Hola, hoy te traigo la tarta de flor hecha con masa filo. Es una tarta muy facilita de preparar, pero a la vez es muy sorprendente porque su acabado es súper vistoso. Así que vamos ya con todos los ingredientes. Para hacer esta tarta voy a usar un paquete de masa filo, mantequilla y luego los ingredientes para preparar un flan. Leche, azúcar, huevos, piel de limón y una ramita de canela. Para terminar lo decoraré con azúcar glas. Te dejo todas las cantidades exactas, tanto abajo en la descripción como al final de este vídeo. Y la voy a preparar en este molde que mide 23 cm de diámetro por 6 cm de fondo. Abajo en la descripción te voy a dejar un enlace para que veas qué molde es. Empiezo precalentando el horno a 175 grados con calor arriba y abajo. Caliento la mantequilla en el microondas durante un minuto para derretirla. Con la mantequilla derretida pincelo todo el molde para que no se me quede pegada la tarta. Con la mantequilla derretida pincelo ligeramente cada una de las láminas. Y ahora se va arrugando. Y con cuidado de que no se rompa demasiado se va formando la flor. Se coge otra capa. También se pincela. Y hay que hacerlo muy rápido porque esta masa es muy frágil y se rompe con mucha facilidad. Y se va colocando la siguiente capa. Ya ves que esto es muy sencillito. Además que no hay que intentar que tenga una forma perfecta. Sino que cuanto más irregular se ve, más casero. Y ya voy con la última. Y ahora intento repartir las hojas para que quede lo más bonita posible. Y ahora lo llevo al horno que ya tengo precalentado, como te he dicho antes, a 175 grados. Y mientras se hornea la masa voy a ir preparando ya el flan. Coloco un cazo al fuego con la leche. Le añado la ramita de canela. Y con un pelador saco unas pieles de limón para aromatizar. En cuanto veas que empieza a hervir hay que bajar el fuego y se deja que hierva un minutito. Y al cabo de un minuto se retira ya del fuego. Para preparar el flan se colocan los huevos en un bol. Se les añade el azúcar. Y se mezcla bien. Y cuando tenemos ya todo bien mezclado ya se le añade la leche. Lo voy a hacer a través de un colador para retirar tanto la piel del limón como la canela. Se bate de nuevo. Y ahora solo queda esperar que la flor esté ya dorada. En 10 minutitos ya se me ha dorado la flor. Así que la retiro ya del fuego. Mira que bonita ha quedado. Y ahora con cuidado porque quema hay que repartir todo el flan en nuestra tarta. Y ahora de nuevo lo introduzco en el horno. Ahora he puesto solamente calor por la parte de abajo a 175 grados. Para evitar que se me pueda quemar la flor por la parte de arriba. Ahora lleva 12 minutos dentro del horno. Todavía está un poquito blando el flan. Así que lo dejaremos hasta los 20 minutos. Han pasado ya 20 minutitos. Y voy a comprobar cómo está. Lo pincho con un palito. Y el palito ya me sale limpio. Así que lo retiro ya del fuego. Y ahora solamente queda esperar a que se enfríe. Y una vez que la tarta está fría se espolvorea con un poquito de azúcar glas. Lo mejor es que lo repartas a través de un colador. Así te quedará una capa mucho más uniforme. Ya ves que tarta más bonita. Así que ahora la voy a cortar para enseñarte cómo ha quedado por dentro. Y mira, qué corte más bonito. Se ven todas las capitas de la masa filo que hemos puesto. Espero que te haya gustado la receta de hoy. Si es así no te olvides de darle al me gusta. Porque me ayudas mucho cada vez que das me gusta a uno de mis vídeos. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjame un comentario. Me encantará leerlo. Y si haces esta o cualquier otra de mis recetas, sube la foto a Instagram y etiquétame. Arroba Ana Recetas Fáciles. Nos vemos en el próximo vídeo y no te olvides de compartir. Gracias.